Te conocí de casualidad, no te esperaba Ahora sé la realidad, tu mirada me enamoraba Tu mirada me tiene envuelto, estoy enamorado A tu lado me siento contento, cupido me ha flechado Yo quiero que sean mía, girl, no me digas que no Te pienso por la noche y por el día, no sé qué me pasó Yo quiero que sean mía, girl, no me digas que no Te pienso por la noche y por el día, no No sé qué me pasó Me dejaste enamorado, te lo juro me juqué De lejos me sonreíste, de una me formaté Te busqué en todas las redes y te tiro un dien Y siempre que me respondes mi corazón late al cien No sé qué me hiciste, cómo es que me envolviste La última vez que te fuiste, te juro me quedé triste Yo no quiero ser tu chiste, yo quiero ser tu novio Y que estoy enamorado de ti, eso es algo obvio Tu mirada me impactó y tu sonrisa me mató Yo no creo en el amor, pero el sentimiento nació Me miraste desde lejos y mi mente voló La domadora de esta bestia a mi vida ya llegó, girl Mi amor platónico eres tu mujer, quiero tenerte hasta envejecer Y siendo viejo de si lo logré, de si lo logré, eres bella mujer Yo quiero que sean mía, girl No me digas que no Te pienso por la noche y por el día No sé qué me pasó Yo quiero que sean mía, girl No me digas que no Te pienso por la noche y por el día No sé qué me pasó Tu mirada me tiene envuelto Estoy enamorado A tu lado me siento contento Cúpido me ha flechado No fue casualidad, si te conocí es por algo Tú serás mi novia, tranquila, que de eso yo me encargo No me importa si el periodo de tiempo será largo Te demostraré día a día todo lo que valgo Te lo prometo, baby Tú solo dime que sí Yo no te haría sufrir Te quiero solo para mí Te lo prometo, baby Tú solo dime que sí Yo no te haría sufrir Te quiero solo para mi, girl Mi amor platónico eres tu mujer Quiero tenerte hasta en veces Y siendo viejo de si lo logré De si lo logré, eres bella mujer Yo quiero que sean mía, girl No me digas que no Te pienso por la noche y por el día No sé qué me pasó Yo quiero que sean mía, girl No me digas que no Te pienso por la noche y por el día No sé qué me pasó Ey, ey, Gerson Morales Ey, ey, Gerson Morales Hick Music Pinarco te producciones Llévatela